Fanny cancela su boda con Christopher a 5 días de celebrarse. Christopher y Fanny no se casarán el próximo 28 de agosto como estaba previsto. Fanny ha cancelado su boda con Christopher a 5 días de celebrarse. Así lo ha anunciado la propia protagonista en Viva la Vida. De esta manera la pareja no se casará el próximo 28 de agosto tal y como anunciaron el pasado mes de febrero. Y tras adelantarla, pese a la crisis sanitaria del virus, Fanny Carvajo se ha presentado sin Christopher en Viva la Vida para anunciar su decisión sobre el enlace. No va a haber boda. Ha explicado nada más empezar el programa. Sin embargo, la dirección ha decidido dejar el tema en stand-by para tratarlo al final del programa. Tras esto, los colaboradores del programa han opinado sobre la noticia, aunque algunos se han hecho los sorprendidos. Por lo general era una noticia esperada por los vaivenes de su relación. Por su lado, Alba Carrilla ha tirado de humor y ha bromeado al respecto. Eso de no casarse está muy bien. Ha dicho haciendo referencia a su matrimonio fracasado con Feliciano López. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.